Señora presidenta, señorías, comparezco a petición propia ante esta comisión permanente de las Cortes de Castilla y León para informar sobre el grado de cumplimiento de los objetivos de la Consejería de Cultura y Turismo, que ya fueron expuestos en esta misma sede parlamentaria al inicio de la legislatura. Comparezco, en definitiva, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 10 de la Ley 3.2016, de 30 de noviembre, del Estatuto de los altos cargos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Desde mi comparecencia, el 11 de septiembre de 2015 han pasado dos años. Dos años de gobierno y de gestión de la cultura, el turismo, el patrimonio y el deporte. Y dos años en los cuales sus señorías han tenido la oportunidad de controlar, de censurar y de impulsar las actuaciones de la consejería. Pasado este tiempo, creo que podemos convenir en que cada uno hemos intentado hacer nuestro trabajo lo mejor posible y todos lo hacemos con la vista puesta en mejorar la cultura, el turismo, el patrimonio, en definitiva, en buscar lo mejor para los ciudadanos de Castilla y León. Por ello, quiero aprovechar el comienzo de esta sesión para agradecer el talante utilizado siempre en sus críticas y las aportaciones realizadas a nuestras políticas durante este periodo. Su punto de vista ha servido en muchas ocasiones para enriquecer las soluciones que hemos dado a los desafíos que se nos iban presentando. Deseamos que siga siendo así y, por nuestra parte, nos comprometemos a mantener e intensificar la actitud de diálogo el resto de la legislatura. Señorías, comparezco ante ustedes para constatar el esfuerzo que el equipo directivo de la consejería ha hecho por ejecutar los compromisos contraídos, fundamentalmente, en los cuatro pilares de actuación que en su momento anunciamos. En efecto, entendemos que dos años después hemos sabido aprovechar la contribución de la cultura, del patrimonio, el turismo y el deporte a la economía y el empleo, lo que constituye nuestro primer pilar. Por ello, promovemos las industrias culturales o realizamos acciones de apoyo a la actividad empresarial e impulso de la calidad turística. Dos años después y, en segundo lugar, mantenemos el empeño en que nuestras políticas constituyan un buen instrumento para la cohesión territorial. Sirva de ejemplo el programa La Carta y para la integración social. Sirva, en este caso, de ejemplo, el programa Deporte y Discapacidad. En el Ecuador de la legislatura y como tercero de los pilares, seguimos proyectando nacional e internacionalmente a Castilla y León a través de la acción de la consejería. Por ejemplo, con la enseñanza del español para extranjeros o con el programa integral de promoción turística internacional. Dos años después, perseveramos en la integración y coordinación de las materias que son nuestro ámbito de competencia. La puesta en conexión del turismo con el patrimonio, con la gastronomía o con el deporte da magníficos resultados. En definitiva, dos años después, señorías, nos encontramos ante esta comisión para hacer balance de gestión. Y quiero hacer un expreso reconocimiento y agradecimiento al trabajo de los empleados públicos de la Consejería de Cultura y Turismo, quienes con enorme profesionalidad han ejecutado el programa de Gobierno y las medidas que se han ido planteando. Y, además, han mantenido una calidad extraordinaria en la atención al público en todos los centros e instalaciones de la consejería. Señorías, comienzo a exponerles el balance de lo realizado en cada una de las materias de nuestro ámbito competencial, comenzando con nuestra política de patrimonio cultural, que se asienta básicamente sobre lo diseñado en el Plan País 2020. Patrimonio y sociedad, patrimonio y territorio, protección y conservación, espacios culturales y acción administrativa y normativa han sido los ejes de trabajo en estos primeros años. Comenzando por el binomio patrimonio y sociedad, tenemos que señalar que nos hemos marcado el objetivo de unir fuerzas a través de la concertación público-privada y de involucrar al conjunto de la sociedad en la conservación del patrimonio, a los titulares y gestores de los bienes, a las asociaciones y entidades locales y a otras instituciones como las diputaciones, las universidades o la iglesia. Para empezar, estamos realizando diferentes medidas de colaboración con los titulares y gestores de los bienes culturales para lograr su corresponsabilidad en la conservación y puesta en valor de los mismos. Esta colaboración se ha materializado en una estrategia de actuación planificada que denominamos uno por uno y que ha hecho posible la puesta en marcha de una treintena de acuerdos. Podemos destacar ejemplos como los de la Iglesia de Santa María de Briviesca, las actuaciones en torno a los relieves del trasaltar de la Catedral de Burgos, el Palacio Episcopal de Astorga, la fachada de la Universidad de Salamanca, la Capilla del Santísimo en la Catedral de Segovia. Además del compromiso con los titulares y gestores de los bienes, estamos logrando la vinculación de los ciudadanos a través del movimiento asociativo y de las entidades locales con el patrimonio cultural que, por su cercanía, sienten como propio. Y a lo largo de la legislatura, en este tipo de actuaciones hemos invertido dos millones y medio de euros. Para ello, se han puesto en marcha tres iniciativas. En primer lugar, las iniciativas sociales por el patrimonio, a través de las cuales la Junta de Castilla y León apoya técnica y financieramente proyectos de actuación, de conservación, rehabilitación y gestión promovidos por agentes locales, colectivos sociales y pequeños ayuntamientos. Los agentes implicados desarrollan proyectos de intervención y gestión de aquellos bienes del patrimonio cultural existentes en sus propias localidades, actuaciones que van acompañadas de un proyecto de gestión y difusión con vocación de permanencia. En este sentido, contamos con proyectos en funcionamiento como los desarrollados en el monasterio de Palazuelos, en Cabezón de Pisuerga, el monasterio de Santa María de Ríoseco, en Burgos, el monasterio de San Vítores, Madrigal de las Altas Torres, las villas del Brullés o el monasterio de Santa María de Sandoval. En segundo lugar, para facilitar esta vinculación de la sociedad con el patrimonio, desde el año 2016 hemos retomado las líneas de subvenciones, tanto las dirigidas a los ayuntamientos como a los titulares de inmuebles para la restauración y conservación del patrimonio en zonas rurales y en pequeños conjuntos históricos. Respecto a estas líneas de subvenciones, permítanme anunciarles que en 2018 vamos a intensificar esta política social de recuperación del patrimonio, incrementando estas ayudas hasta un 70%. En tercer lugar, y con este mismo fin, se han organizado varias jornadas de formación y sensibilización dirigidas a alcaldes y gestores de núcleos urbanos, como las celebradas en La Alberca, Vía Franca del Bierzo, Palenzuela y Medina de Ríoseco. Señorías, además de contar con la colaboración de los titulares y gestores de los bienes y de implicar a los ciudadanos y a los pequeños municipios, consideramos necesario lograr la concertación de todas las instituciones interesadas en la conservación del patrimonio. Y en este sentido hemos trabajado y continuamos trabajando con las diputaciones provinciales, como ejemplo la de Ávila, para la investigación y puesta en valor de la Villa Romana del Vergel, o la de Burgos, para trabajos de investigación y puesta en valor del yacimiento de Clunia. Trabajamos también con las diócesis de la Iglesia Católica, con las que mantenemos una estrecha colaboración a través de la comisión mixta. Y en este marco hemos puesto a disposición de las diócesis los mecanismos de gestión informática conjunta para permitir la mejor gestión y conservación de los casi 300.000 bienes patrimoniales en la comunidad. Y se están realizando acciones conjuntas en las catedrales de León, Ciudad Rodrigo, Segovia, Valencia y Burgos. Se está intensificando, asimismo, la concertación iniciada con las universidades mediante la firma de acuerdos de colaboración en la pasada edición de ARPA y ya hemos concluido acuerdos con las universidades de Valladolid, Salamanca, la IE Universidad de Segovia y la Miguel de Cervantes en Valladolid. En definitiva, programas de colaboración que, además de sus fines específicos, han permitido que la inversión inicial prevista por la Junta de más de 14 millones y medio de euros se incrementará con los más de 7 millones aportados por las distintas instituciones, incrementando así un 45% la inversión hasta los casi 22 millones de euros. Hasta ahora hemos citado diversas medidas para implicar a la sociedad en la conservación del patrimonio. Pero entendemos que una buena forma para lograr su complicidad en esta tarea es difundir en la sociedad la importancia del patrimonio y su riqueza en nuestra tierra. El instrumento fundamental para lograr esta difusión es el programa ARPA. La Bienal ARPA, en su pasada edición de 2016, contó con la presencia de 20.000 visitantes y 247 empresas e instituciones de dentro y de fuera de nuestro país. Y quiero destacar, respecto a futuras ediciones, el acuerdo que hemos alcanzado con Portugal, país invitado en la última edición de ARPA, para la puesta en marcha en este año de una Bienal Ibérica en torno al patrimonio cultural que se celebrará alternativamente en las sedes portuguesa y castellano-leonesa. Además, la Consejería de Cultura y Turismo participa en proyectos europeos referidos al patrimonio cultural. Citemos, entre ellos, el proyecto Ericoast, centrado en la gestión del patrimonio en paisajes costeros y fluviales, que está permitiendo dar a conocer las buenas prácticas en torno a nuestro canal de Castilla. El programa Skills, de apoyo al papel de las tecnologías de la información y del conocimiento entre las entidades y profesionales dedicados a la conservación y difusión de los bienes patrimoniales, o algunos proyectos internacionales, entre los que podríamos destacar el recientemente aprobado Proyecto Patrimonio Cultural Común, en colaboración con la Dirección General de Cultura del Norte del Gobierno de Portugal. Actuaciones que se contemplan en nuestra política de patrimonio cultural y que vienen a completarse con los 15 proyectos culturales que están en marcha. Entre ellos, el de la Villa Romana de Santa Cruz, en Baños de Valdearados, la Villa Romana de Camarzana de Tera, el Zamorano Monasterio de Moreruela o el Jardín Histórico del Bosque de Béjar. Gracias a todas estas iniciativas y programas para la conservación y difusión de nuestro patrimonio, el Portal de Patrimonio Cultural ha recibido en los dos últimos años más de 40.000 visitas. Han sido 140.000 las páginas vistas y 20.000 los usuarios de diversos países. Señorías, hasta ahora les he expuesto las actuaciones tendentes a la conexión entre patrimonio cultural y sociedad. En segundo lugar, corresponde que abordemos las políticas de vinculación del patrimonio cultural y el territorio. Pues bien, en este caso, el instrumento utilizado son los sistemas territoriales de patrimonio, con los que perseguimos la conservación de conjuntos homogéneos de patrimonio y a los que ya hemos dedicado más de 2.600.000 euros. En la actualidad hay 60 sistemas territoriales de patrimonio en marcha. Y permítanme que destaque las intervenciones que estamos realizando en el románico mudéjar, Zamora románica y especialmente en el románico atlántico, en el marco del cual estamos colaborando en las obras de la Catedral de Ciudad Rodrigo y en la ermita de Nuestra Señora de Yecla de Yeltes. En el marco del compromiso inequívoco de la Junta de Castilla y León con las comarcas mineras, la Consejería de Cultura y Turismo cuenta con un sistema territorial de las comarcas mineras, en el marco del cual realizamos las siguientes actuaciones. Reparación de las bóvedas de la Colegiata de San Miguel en Aguilar de Campó, en Palencia, cuya restauración con una finalización prevista para el mes que viene podrá ser disfrutada por los visitantes de la próxima edición de las Edades del Hombre. La restauración de la Iglesia de San Francisco en Vía Franca del Bierzo, que ha concluido recientemente. La promoción en la declaración de nuevos bienes culturales, como el primer conjunto histórico minero, el de Favero, y próximamente se iniciará una intervención en el Pozo Viejo, que celebrará el centenario del inicio de la explotación minera en esta localidad leonesa. Por supuesto, los municipios de las comarcas mineras son objetivos prioritarios de las líneas de subvenciones para la conservación y restauración de bienes inmuebles integrantes del patrimonio cultural. Quiero remarcar que dentro de nuestro empeño en vincular el patrimonio cultural con el territorio está el trabajo que llevamos a cabo en el Camino de Santiago. El pasado 12 de julio celebramos una nueva reunión de la comisión en la que dimos a conocer un avance de las iniciativas coordinadas desde la Consejería de Cultura y Turismo que se incardinarán en un plan específico para los caminos a Santiago anunciado por el presidente de la Junta, con una dotación de cuatro millones de euros. Y es que, señorías, la Junta de Castilla y León va a aprovechar la oportunidad que supone el nuevo año jubilar que se celebrará en 2021. En la Consejería estamos marcando, en coordinación con el resto de consejerías y con otras Administraciones competentes, las líneas y proyectos de actuación del Plan Jacobeo 2021. Un plan que incidirá fundamentalmente en los aspectos de mejora de la señalización, limpieza de caminos, rehabilitación de zonas urbanas por las que transcurren los caminos y promoción de los mismos. La tercera de las líneas de trabajo de la Consejería en materia de patrimonio es la protección y conservación preventiva. Para llevarla a cabo, hemos realizado actuaciones como las siguientes. Hemos puesto a disposición de la Guardia Civil la base de datos de patrimonio cultural. Y se ha puesto en marcha, somos la segunda comunidad en hacerlo, la Unidad de Gestión de Riesgos y Emergencias de Castilla y León, un grupo de trabajo encargado de coordinarse con las personas y las entidades que habitualmente intervienen en las tareas de rescate y protección. Ya han comenzado sus trabajos. Podremos citar como ejemplos la organización de cuatro jornadas formativas en colaboración con los bomberos y la Unidad Militar de Emergencias, jornadas en las cuales, además de la formación teórica, se han realizado simulacros de intervención ante catástrofes. En colaboración con la Fundación Fuego, se elaboró un proyecto piloto denominado Plan de Salvaguardia de la Iglesia de San Miguel y San Julián de Valladolid. Y recientemente, y a efectos operativos, esta unidad ha tenido un papel específico durante el voraz incendio que afectó a miles de hectáreas de la Tebaida, en cuyo ámbito se ubican numerosos bienes patrimoniales que, afortunadamente, no se han visto directamente afectados. La última de las líneas de trabajo que les vengo a exponer esta tarde respecto al patrimonio cultural es la de la gestión de los espacios culturales, en donde hemos generado destacados avances. Anualmente apoyamos el espacio cultural de Atapuerca mediante subvenciones para las excavaciones arqueoparentológicas de la Sierra de Atapuerca, así como los trabajos asociados a las mismas, con una inversión desde el inicio de la legislatura superior a los 400.000 euros. En 2018, se procederá a ejecutar la cubierta de protección del nuevo yacimiento de la Cueva Fantasma. En esta cueva constan evidencias fundamentadas de la aparición de restos neandertales, lo que supone un hito científico para este conjunto paleontológico. Estos retos permitirán completar, en gran medida, la cadena evolutiva descubierta en nuestro yacimiento, lo cual supondrá que el próximo año sea considerado un punto de inflexión en las estrategias científicas y culturales de investigación y gestión de los yacimientos burgaleses de Atapuerca. En el caso de las médulas, las acciones se vienen desarrollando dentro del programa Médulas 2020, con una inversión comprometida para esta legislatura de 730.000 euros, habiéndose iniciado ya este verano, junto con el resto de los patronos de la Fundación Las Médulas, las primeras acciones conjuntas para facilitar la movilidad de los visitantes. Para terminar con este primer bloque dedicado al patrimonio, no podemos olvidar la intrascendencia de la acción administrativa y normativa en materia de patrimonio, la que crea el marco adecuado para el trabajo que llevamos a cabo. Así, por un lado, estamos llevando a cabo la protección de nuevas tipologías de bienes, si lo manifiestan declaraciones como las de patrimonio inmaterial, patrimonio etnográfico o patrimonio industrial. Sirvan de ejemplo el archivo documental de Simón Ruiz, la lucha leonesa o el santuario de la Virgen del Camino de León. En el primer trimestre de 2018 se presentará un nuevo proyecto de la Ley de Patrimonio Cultural, una nueva ley que busca la protección del patrimonio desde una visión más amplia y moderna, entendiendo el patrimonio como recurso social y económico y como factor para la innovación y el desarrollo. Es nuestra intención que esta nueva ley surja del consenso de todos. Por otra parte, la reciente aprobación de un plan de inspección de los bienes de interés cultural de Castilla y León 2017-2020 facilitará durante los próximos años el seguimiento del estado de conservación de los principales bienes de nuestra comunidad. Señorías, el segundo bloque de esta comparecencia corresponde al trabajo en materia de políticas culturales. En Castilla y León contamos con una cultura rica, con una cultura diversa y viva, una cultura que no deja de evolucionar y tenemos una lengua universal con la que se hace mucho más fácil conservar, transmitir y compartir esta cultura. Para empezar, la prioridad de nuestra política cultural ha sido el facilitar la participación de todas las personas en la comunidad, en la vida cultural de Castilla y León, respondiendo así al mandato que nos hacen tanto el Estatuto de Autonomía como la propia Constitución Española a todos los poderes públicos. Museos, archivos y bibliotecas son instrumentos efectivos desde un punto de vista cuantitativo. Sin embargo, trabajamos de forma especial para llegar a quienes tienen más difícil el acceso a la cultura. Así, con la finalidad de intensificar la dimensión inclusiva de la cultura y fomentar la diversidad cultural, pusimos en marcha en el ejercicio pasado el programa Cultura Diversa, gracias al cual se han realizado un total de 259 actividades en 36 centros. Además, con la finalidad de continuar acercando la cultura al mundo rural, en el marco del programa La Carta realizamos durante este tiempo 574 exposiciones en 244 localidades. En esta misma línea, en pasado mayo de este año, se ha dado cumplimiento al compromiso de ampliación del programa circuitos escénicos, gracias al que se pueden incorporar al mismo municipios limítrofes que reúnan un mínimo de mil habitantes. Y también hemos apoyado distintos festivales que se celebran en la comunidad, ascendiendo a un total de 108 ediciones de festivales a lo largo de estos dos años, lo que ha supuesto un aumento de colaboraciones de más de un 36% en esta legislatura. Por lo tanto, cultura con finalidad inclusiva, también territorial, sin olvidar a los artistas y al público de fuera de España. Así, con la finalidad de transmitir nuestra cultura más allá de nuestras fronteras y a la vez que ofrecemos a los artistas de nuestra región una oportunidad para dar a conocer su trabajo en el extranjero, en 2016 hemos realizado cuatro acciones dirigidas a difundir la obra de artistas regionales a la vez que se promocionaba la labor de la entidad que colabora en la organización. La difusión de la cultura es también, como no, la difusión de la lectura. En este sentido, contamos con el segundo plan de lectura de Castilla y León, que alcanza hasta el año 2020 y con un compromiso financiero de más de 76 millones de euros. El primer año de vigencia del plan de lectura ha supuesto una inversión, solo desde el área de cultura, de más de 15 millones de euros. Distintas actuaciones en las que podemos destacar la colaboración de la consejería con las diferentes ferias del libro a través del programa Ilumina, colaboraciones con el gremio de libreros, lo que permitió, por ejemplo, a finales de 2015 poner en marcha el referencial de librería cultural y que arroja datos del primer año del plan que suponen un incremento de los contenidos de la biblioteca digital de Castilla y León, que ha aumentado en 19.000 obras y cuenta con un total de tres millones de registros. Se ha conseguido la integración en el sistema de bibliotecas de Castilla y León y en Rabel de Nuevo de 19 nuevos centros y ello nos ha permitido aumentar en 20.000 nuevos carnes de usuarios de nuestras bibliotecas. Señorías, les decía cuando comenzaba este apartado que las herramientas principales para acercar la cultura a las personas son los museos, las bibliotecas y los archivos y en esta materia hoy les ofrezco datos para ser optimistas. En lo que llevamos de legislatura, casi tres millones de visitantes han pasado por los museos provinciales y regionales de nuestra comunidad. Objetivamente es un buen resultado y es además fruto del trabajo permanente de mejora y adaptación de nuestros museos. En septiembre del año pasado aprobamos el decreto que regula la red museística y posteriormente la orden que regula el procedimiento de autorización. Se han inscrito ya de oficio 59 centros museísticos. Hemos incrementado las inversiones en los departamentos de didáctica de los centros museísticos que han consolidado un incremento presupuestario del 25%. Hemos aprobado también el tercer plan de actuación en centros museísticos de Castilla y León 2017-2020 que cuenta con un presupuesto de 67 millones de euros. Con este plan buscamos la mejora de la calidad, el establecimiento de unos mecanismos de control de eficiencia, de canales de colaboración entre centros y también de aplicación de innovación tecnológica y de producto. Nuestros museos han combinado investigación, conservación y divulgación a través de amplios programas de actividades culturales de diversa índole. Así, los 13 museos gestionados por la Consejería de Cultura y Turismo han organizado 9.923 actividades la presente legislatura. En segundo lugar, los usuarios activos del sistema de bibliotecas ascienden desde el año 2015 a más de 880.000 usuarios y en lo que llevamos de la legislatura se han superado ya los 7 millones de visitantes. Al igual que hacemos con los museos, nuestras bibliotecas han sumado en torno a 8.100 actividades culturales. Y por lo que se refiere al sistema de archivos, hemos llegado a los 60.000 visitantes en los dos primeros años de la legislatura. Estamos tramitando el plan de intervención en el patrimonio documental y poniendo en marcha el proyecto CIEGA para la gestión archivística de Castilla y León, un sistema que aspira a integrar a todo el sistema de archivos en una única herramienta que permita dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia y al compromiso con la administración electrónica. Señorías, además de facilitar la participación de todas las personas en la vida cultural de Castilla y León, otra línea de trabajo esencial en materia de políticas culturales lo constituye el español. No es momento para detenernos a valorar la trascendencia de contar con un idioma que hablan 567 millones de personas en todo el mundo, pero me permitirán que al menos insista en la gran fortuna que tenemos de compartir múltiples culturas, pensamientos y sentimientos de personas y comunidades de todo el mundo en nuestra lengua materna. Además, concebimos el español como el bien cultural mejor conservado, nuestro monumento más impresionante y el activo económico más potente que tenemos en esta comunidad. Por este motivo, el apoyo a la difusión del español fue uno de los compromisos del presidente Herrera en su investidura, compromiso en el que trabajamos intensamente. En los dos primeros años de la legislatura hemos llevado a cabo 80 acciones de promoción de la enseñanza del español para extranjeros a través de la asistencia a ferias, seminarios para profesores de español y viajes de profesionales del sector para conocer de primera mano la calidad de la oferta de Castilla y León. Como consecuencia de estas acciones, 3.756 profesores extranjeros de español han visitado nuestra comunidad autónoma para realizar cursos de formación, lo que les convierte en los principales prescriptores de opinión. Trabajamos conjuntamente con el sector para seleccionar los mejores mercados. Así, junto al tradicional mercado americano, acudimos al Reino Unido e Irlanda, Países Bajos, Europa del Este o, más recientemente, al mercado asiático. El Centro Virtual de Recursos del Español, ligado a la biblioteca digital, es una ventana que se abre en la red mundial de hispanistas, que cuenta ya con casi 4.000 usuarios inscritos para el aprendizaje del español. Y para apreciar de qué estamos hablando, les diré que en este centro virtual ya es accesible como recurso didáctico, pero también de investigación, la información a los archivos de la autora salmantina Carmen Martín Gaite, que goza de buen predicamento entre los hispanistas americanos y a quien seguirán otros autores. También hemos puesto en marcha el programa de profesionales en español, por el que acudimos a seminarios y ferias destinados a la enseñanza de la lengua con fines específicos, destinados a profesionales de la sanidad, del derecho o de los negocios, entre otros. Permítanme señalarles que ninguna comunidad autónoma ha apostado tanto por el apoyo a este sector como la nuestra, no solo por la inversión que se efectúa, sino por la diversidad de acciones y mercados a los que se acude. Los datos de afluencia de alumnos a nuestra tierra avalan nuestras políticas, 80.250 turistos idiomáticos en los años 2015 y 2016. A su vez, hemos consolidado como evento indiscutible para el sector el Congreso Internacional del Español, que se celebra en Salamanca y cuya última edición en 2016 se saldó con 712 asistentes, un 7% más que en la edición anterior y 160 encuentros comerciales. En 2018 se celebrará la quinta edición de este congreso, coincidiendo con el Congreso de la Centenaria Asociación Americana de Profesores de Español y Portugués. Por último, en la consejería seguimos trabajando en el Plan de Promoción del Español. Otro de los principales compromisos de la Junta para esta legislatura es el apoyo a las conmemoraciones culturales, y es que la celebración de los mismas sirve de motor cultural en torno a una figura o hecho histórico que a su vez tiene un notable impacto contrastado en la atracción turística. Así, a lo largo de estos años hemos conmemorado el cuarto centenario de la muerte de Cervantes, el segundo centenario del nacimiento de Zorrilla y los mil años del Fuero de León. El octavo centenario de los Dominicos constituyó una ocasión muy especial para reconocer a la orden a la que pertenecieron hombres como Tomás de Aquino o Bartolomé de las Casas y que fundó la Escuela de Salamanca de Teología, Filosofía y Economía. Y fue una ocasión para elaborar un programa cultural que podemos recordar esta tarde, la exposición de artes silencios y la recopilación de obras de autores dominicos realizada que la Biblioteca Digital pone a disposición de todos los ciudadanos a través del micrositio religioso Ambitam. La restauración de alguno de los conventos más emblemáticos de la orden, como el monasterio de Caleruega, la Iglesia de San Pablo de Valladolid o el convento de San Esteban, en Salamanca, o la incoación como Vic del Santuario de la Virgen del Camino, un lugar vinculado a la obra de Fray Coelho de Portugal. Con motivo de la celebración del octavo centenario de la Universidad de Salamanca, hemos elaborado un importante programa de actividades culturales, entre las que destacan la celebración del Congreso de la Asociación Americana de Español y Portugués y el Congreso de Español ya referenciados, congresos que, junto con el Centro Internacional del Español, cuyas obras se iniciarán a lo largo del 2018, convertirán a Salamanca en la capital del español. Además de este programa cultural en el marco de esta celebración, también se están realizando obras de conservación en las colecciones de bienes culturales que viene ejecutando nuestro centro de conservación y restauración de bienes en Simancas y se han realizado obras de restauración en la emblemática fachada de las escuelas menores. Por su parte, el programa Tronos que comparten historia presente, que anunció el presidente en el último debate sobre política general, reivindica dos hechos históricos trascendentales para Castilla y León, sobre los que estamos preparando actividades culturales, científicas y diversas publicaciones. El primero de ellos es la proclamación del rey Fernando III, que reunificaría de forma definitiva los reinos de León y de Castilla, en cuyo reinado comenzaron las construcciones de las catedrales de Burgos y de León y se impulsó como principal universidad del reino la de Salamanca, además de iniciarse una época de esplendor cultural que culminaría con su hijo Alfonso X. Este año se cumplen 500 años de la llegada de Carlos I a Castilla y León, proclamado rey en Valladolid en febrero de 1518, otro momento clave en la historia de España y de Europa. Las figuras y la influencia de estos dos monarcas han sido decisivas en la configuración de lo que hoy somos como comunidad. Por su parte, la conmemoración del 2150 aniversario de la gesta de Numancia contempla una serie de actos y proyectos que están teniendo uno de sus focos en el propio yacimiento arqueológico de Numancia y otro en el catálogo y abanico de actos, exposiciones y eventos programados para una cita tan significativa. Para potenciar los descubrimientos realizados, hemos elaborado actuaciones de mantenimiento y arreglo de la muralla de la casa romana y celtibérica y estamos ejecutando la señalización del campamento romano de Renieblas. Vamos a continuar apoyando las tareas arqueológicas en el yacimiento, de tal modo que en estos cuatro años apoyamos con 80.000 euros las campañas de excavaciones. Actuaciones de investigación y de puesta en valor del yacimiento que deben complementarse con la difusión de los hallazgos. Precisamente, en los próximos días se va a adjudicar la obra de acondicionamiento del centro de recepción de visitantes. El número de personas que han visitado el yacimiento este mes de septiembre se ha incrementado un 88% respecto a septiembre de 2016 y se han llevado a cabo diversas exposiciones, entre las que podemos destacar la magnífica exposición Sulten y el descubrimiento de América, una de las más ambiciosas en la que se muestra el origen de Numancia. Muchas gracias. Ve cómo colaboran ustedes, hacen aportaciones valiosas. Le agradezco. En el origen del descubrimiento arqueológico de Numancia y se traza un recorrido contextualizado por la historia del descubrimiento del yacimiento. Un cuarto bloque de actuación dentro del apartado de políticas culturales la constituye el fomento de la cultura como motor económico. Y trabajamos precisamente para ello. La cultura nos ofrece una buena ocasión, una buena oportunidad para la dinamización de la sociedad y para la dinamización económica. Cada una de nuestras acciones, bien de carácter social, territorial, de enseñanza del español, de difusión de la lectura, de las conmemoraciones, busca lograr un efecto positivo en el sector cultural. Para apoyar este objetivo, la Consejería de Cultura y Turismo está trabajando en el plan de industrias culturales y creativas. Hemos puesto en marcha el programa de cultura emprendedora, en el que apoyamos la generación de empleo y la promoción de las industrias culturales mediante convocatorias de ayudas públicas en concurrencia competitiva por un importe de casi 3 millones de euros. A lo largo de esta legislatura hemos aumentado en casi el 44% el presupuesto destinado al apoyo y promoción de las industrias culturales. Con este apoyo perseguimos la creación de empresas y la innovación en el sector del español, en los programas Emprende en Español e Innova en Español, ayudas para la estructura, producción y gira y para el emprendimiento en el sector de las artes escénicas, así como ayudas para el apoyo al sector audiovisual, de comunicación y multimedia, que a partir de este año incorporan en su objeto también la financiación de cortometrajes, algo que nos venía siendo demandado por la industria. Finalizo el apartado de políticas culturales con una referencia a uno de los máximos exponentes de lo que para la Junta de Castilla y León es la difusión de la cultura, el arte y la dinamización económica, territorial y social a través de la cultura, la exposición Las edades del hombre, que en sus distintas exposiciones, en sus distintas ediciones ha sido visitada por más de 11 millones de personas desde que comenzara allá por el año 1988, visitantes que han podido admirar las casi 5.000 obras de arte expuestas. El número de visitantes, el volumen de piezas expuestas, el porcentaje de restauración, los proyectos ejecutados y la lista de peticiones oficiales de municipios que desean albergar una muestra de las edades demuestra el éxito y el rédito cultural y económico que el proyecto genera año tras año en nuestra comunidad. En esta legislatura se han desarrollado tres exitosos ciclos expositivos de las edades del hombre. Teresa de Jesús, maestra de oración, Acqua y Reconciliare. Cada año la exposición de las edades del hombre es cita ineludible en el panorama cultural, artístico y turístico de España. Señorías, otra de las expresiones culturales más genuinas de nuestra cultura es la tauromaquia. Por ello, durante estos dos años hemos trabajado para estudiar, proteger y difundir esta expresión artística única a través de diferentes actuaciones. La creación, en colaboración con la Universidad de Salamanca de la Cátedra de la Tauromaquia, que se concibe como un ámbito institucional dedicado a la docencia, la investigación, la divulgación científico-técnica y cultural y como un proyecto abierto a la participación del conjunto de las universidades de Castilla y León. Hemos firmado convenios con las dos únicas escuelas taurinas oficiales existentes en nuestra comunidad, Salamanca y Medina de Río Seco. Seguimos ampliando los fondos disponibles en la Biblioteca Digital Taurina, trabajo de ampliación de fondos que nos ha permitido alcanzar la cifra de más de 1.300.000 páginas visitadas, así como celebrar anualmente las jornadas taurinas, que ya cuentan con una trayectoria de 21 ediciones. Con una trayectoria más corta, pero de gran intensidad, el Premio Tauromaquia de Castilla y León, del que entre los próximos meses se entregará su tercera edición. Este premio, en sus dos primeras ediciones, se ha entregado a Santiago Martín Elviti y a Víctor Barrio, este último a título póstumo. Y, por último, seguimos impulsando el proyecto Taurociclos, un proyecto dinámico que pretende potenciar y dar a conocer la vertiente cultural de la tauromaquia, en el que se incluyen actuaciones tan diversas como exposiciones, actividades vinculadas a la literatura, ciclos de cine y actividades musicales, todas ellas de temática taurina, que se desarrollan en municipios de todo el territorio de la comunidad. Señorías, el deporte es otra materia del ámbito competencial de la Consejería de Cultura y Turismo, materia sobre la que llevamos a cabo una política que hemos proyectado a través del Plan Estratégico del Deporte de Castilla y León. La política que desarrollamos en la Junta de Castilla y León se fundamenta en tres principios transversales que inspiran nuestra actuación. Estos principios son el consenso en su diseño, la accesibilidad a la práctica deportiva y el juego limpio. El consenso ha presidido el trabajo de debate y puesta en común de las necesidades y inquietudes de todos los implicados en el deporte de nuestra comunidad. Fruto de ese consenso, hemos modificado el decreto que regula la celebración de competiciones deportivas no oficiales, así como el decreto referido a entidades deportivas de la comunidad, con la finalidad de clarificar y simplificar los trámites administrativos. Confío en que esta misma capacidad de diálogo y acuerdo inspire en la tramitación parlamentaria de la nueva Ley del Deporte de Castilla y León, sobre la que ya estamos trabajando. Además, el Consejo del Deporte de Castilla y León debe seguir siendo el cauce de colaboración de todos los sujetos, públicos o privados, interesados en el desarrollo del deporte en Castilla y León. Buscando esa accesibilidad en la práctica deportiva, hemos puesto en marcha en julio de 2016 el nuevo programa Deporte y Discapacidad, un programa que nace de la participación de todas las entidades públicas y privadas con competencia en materia de deporte y de discapacidad en el seno de la mesa creada a tal efecto en esta legislatura. Y nace también con un horizonte temporal permanente, constituyéndose así como eje transversal de la política deportiva de la Junta de Castilla y León. Además, nos inspiramos en la idea de juego limpio. Juego limpio para luchar contra el dopaje y mostrar los efectos beneficiosos del deporte para la salud, para lo que cantamos contamos con la campaña Deporte Limpio. Además de la salud, entendemos que el deporte debe ser también una formación en valores, una eficaz manera de erradicar la violencia, la xenofobia y la intolerancia de nuestra sociedad es comenzar por suprimirlas de la práctica deportiva. La campaña Juego Limpio, que seguimos desarrollando, está dirigida a todos los que intervienen en el deporte en edad escolar, una iniciativa para prevenir y combatir comportamientos violentos, xenófobos, intolerantes en el deporte en edad escolar. Nuestra política deportiva, como ya hemos apuntado en sede parlamentaria, se estructura en cuatro ejes estratégicos. Como instrumento de transmisión de valores, de cohesión social y territorial y de mejora de nuestra calidad de vida, el deporte ocupa un importante papel en las políticas de la Consejería de Cultura y Turismo, estructurándose en los siguientes ejes. El deporte en edad escolar, el deporte de participación, el deporte de rendimiento y las infraestructuras deportivas. Es precisamente en el deporte escolar, en donde estamos impulsando la adquisición de hábitos permanentes de actividad física y deportiva a través del programa de deporte en edad escolar. En este programa, a través de las convocatorias de juegos escolares y campeonatos regionales de edad, se acumulan ya más de 300.000 participantes. Estas cifras han tenido su broche de oro en la participación de nuestras elecciones autonómicas en los campeonatos de España en edad escolar, apoyadas por la consejería, que ha sufragado los gastos de transporte, alojamiento y manutención y ha organizado algunos de ellos. La práctica deportiva, que cada vez más ciudadanos llevan a cabo, sin pretensión competitiva, es un factor determinante en la mejora de la calidad de vida. Por este motivo, desde la Consejería de Cultura y Turismo, fomentamos el deporte de participación, colaborando con entidades locales a través de la financiación de los gastos de funcionamiento de sus instalaciones deportivas. Desde finales de 2016, está en marcha, en colaboración con las universidades de Castilla y León, un programa de apoyo al deportista universitario de alto nivel. 253 deportistas ya se benefician de este programa, que persiste y que persigue conciliar el deporte y los estudios universitarios para que ninguna de las dos carreras se vea perjudicadas. También se financia la actividad deportiva universitaria y se organiza anualmente la fase regional de trofeo rector, en el cual 1.540 participantes han superado las previsiones de participación que manejábamos al comienzo de la legislatura. Junto con deporte escolar y de participación, el deporte de rendimiento no es otra cosa que nuestras medidas de apoyo al deporte federado. Les expondré varios ejemplos de lo realizado durante estos años. Los centros de tecnificación, en los que se ha llegado ya a los 10.000 deportistas, 39 centros de tecnificación autonómicos. El apoyo del Centro Regional de Medicina Deportiva, con un nuevo programa de atención médico-deportiva al deportista de alto nivel. El programa Siglo XXI de Concentraciones Deportivas, que continúa formando a jóvenes promesas en esta legislatura, acumula ya 13.220 participantes. Los programas estatales de tecnificación, rugby, voleibol, esgrima, piraguismo, en colaboración con la Administración del Estado y con las respectivas federaciones deportivas españolas, con un nuevo programa triatlón desde 2016. El apoyo, cada vez con más dotación presupuestaria, a la actividad de la Fundación CAEP de Soria. Lo que respecta a la financiación y apoyo a eventos deportivos de gran interés deportivo y económico, continuamos trabajando para cumplir el objetivo marcado por el presidente Herrera, habiéndose financiado entre los años 2016 y 2017 406 eventos. Apoyamos a los clubes de nuestra comunidad a través del programa Cantera. Con el programa de formación y actualización deportiva para mejorar la cualificación de los técnicos, gestores, jueces y árbitros principalmente, hemos llegado a las 4.248 plazas. Ofertamos becas en residencias deportivas, con 584 becas concedidas. Los premios Excelencia Deportiva, en los que llevamos de legislatura, 317 deportistas y entrenadores han recibido estas ayudas económicas y 793 clasificaciones como deportistas de alto nivel. Además de todo ello, en el año 2016 se otorgaron los Premios Olímpicos de Castilla y León, consistentes en ayudas económicas a los 16 deportistas y entrenadores que acudieron a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. El compromiso de la sociedad y de las instituciones con los grandes deportistas debe de ir más allá de su carrera deportiva. Por ello, y como compromiso de futuro en esta materia, desarrollaremos un nuevo y ambicioso programa para tutelar y facilitar la integración sociolaboral de estos deportistas a través del Programa de Atención al Deportista de Alto Nivel de Castilla y León, mediante la atención, información, asesoramiento y orientación individualizada a nuestros deportistas de alto nivel. También la intermediación y gestión de aquellos recursos que puedan necesitar para facilitar su proceso de transición profesional al concluir la actividad deportiva, todo ello en estrecha colaboración con el Consejo Superior de Deportes. Y para finalizar el bloque de la política de deportes, debo referirme a las infraestructuras. Tanto el deporte en edad escolar como el de participación y con más motivo el de rendimiento necesita de ellas. Castilla y León ocupa los primeros lugares en cuanto a infraestructuras deportivas, tanto en términos absolutos como los relativos a su población. Este hecho constituye un aliciente para seguir manteniendo y mejorando las instalaciones deportivas de nuestra comunidad, optimizando y ampliando la red de infraestructuras deportivas de alto rendimiento. El primer paso ha sido flexibilizar, ampliar y mejorar el uso de las instalaciones y servicios deportivos de titularidad autonómica, para adaptarlos a los horarios y necesidades específicas de las diferentes especialidades deportivas. También hemos llevado a cabo mejoras que han propiciado su polivalencia, versatilidad y mejor servicio para diferentes usos. Por ejemplo, la nueva pista cubierta de atletismo de Salamanca o el canal de aguas bravas de piragüismo en Sabero, infraestructuras que se verán complementadas con la instalación deportiva de práctica del piragüismo en Cistierna, todas ellas financiadas o cofinanciadas por la Junta de Castilla y León. Destaca también que desde octubre de 2016 la instalación deportiva de Ríos-Gueva ha visto incrementada su clasificación por parte del Consejo Superior de Deportes hasta la categoría de Centro Especializado de Alto Rendimiento, lo que constituye un reconocimiento a la buena dotación e infraestructura que sustenta la Administración regional, además de las otras tres instalaciones deportivas de alto rendimiento clasificadas por el Consejo Superior de Deportes existentes en Castilla y León. Como saben, el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Valencia, el Centro de Alto Rendimiento de León y el Centro de Tecnificación Deportiva de Soria. Señorías, patrimonio, cultura y deporte son bienes, valores o actividades de gran importancia en la sociedad, pero además del valor intrínseco que por sí mismo ya tienen, son también ingredientes esenciales para un sector productivo esencial para Castilla y León, un sector tan importante como lo es el turismo, el último de los apartados de nuestra exposición de hoy. Un patrimonio y unos bienes culturales y medioambientales puestos en valor junto al esfuerzo del sector y una política turística acertada contribuyen a unos buenos resultados del sector turístico durante estos años. Por un lado, los ingresos del sector turístico en Castilla y León aumentaron un 10,75% en el primer semestre de 2017 respecto al primer semestre de 2015, llegando a los 850 millones de euros. El gasto turístico en Castilla y León está en torno a los 33 millones de euros semanales. Por otro, el empleo turístico aumentó un 4,96% en el segundo trimestre de 2017 en comparación con el mismo trimestre de 2015, llegando a los casi 74.000 afiliados. En el conjunto de alojamientos, los viajeros y pernoctaciones en 2016 crecieron respecto al año 2015 en un 6,12% y en un 5,74% llegando a la cifra de 7,2 millones de viajeros y superando los 12 millones de pernoctaciones. Tenemos los mejores datos de la serie histórica en determinados periodos, como en el verano de 2017, con casi dos millones de viajeros y tres millones y medio de pernoctaciones. Y nuestra apuesta por la internacionalización de la oferta turística nos dejó en 2016 el récord absoluto de viajeros internacionales en el conjunto de alojamientos turísticos de Castilla y León, alcanzando en el año 2016 los viajeros extranjeros el millón y medio, con unas pernoctaciones en torno a los 2.300.000 pernoctaciones. Estos son, señoría, los resultados que arroja un sector turístico que goza de muy buena salud, pero cuya mejora planteamos permanentemente. Por ello, seguimos trabajando y a lo largo de estos dos últimos años hemos puesto en marcha cuatro líneas de trabajo de la consejería, a través de las cuales hemos contribuido a estabilizar y consolidar la actividad y la industria turística en Castilla y León, lo que ha supuesto generación de actividad económica y creación de empleo. Para empezar, haciendo uso de nuestra capacidad normativa, hemos tomado medidas para la profesionalización del sector y para facilitar que se pueda desarrollar la actividad deportiva y generar riqueza y empleo en un entorno de seguridad turística. Así, hemos aprobado diversos decretos que son herramientas para la lucha contra la actividad clandestina en el sector y que incorporan medidas de simplificación administrativa que suponen facilitar el impulso a la actividad y desarrollo económico. Decretos como el decreto de alojamientos hoteleros, el decreto de apartamentos turísticos, decreto de viviendas turísticas, decreto de restauración, decreto de guías de turismo o el decreto de campings. Con esta misma finalidad pusimos en marcha el programa de medidas contra el intrusismo y la actividad clandestina en el sector, cuya ejecución comenzó en 2015 y en su cumplimiento firmamos en el marco de la Feria Fitur 2016 cuatro convenios con los ayuntamientos de Ávila, León, Salamanca y Palencia para reforzar la colaboración con la Administración local en el control de este tipo de actividades. En segundo lugar, una de las líneas estratégicas de la Consejería de Cultura y Turismo es la promoción y comercialización de la imagen turística de Castilla y León. Pues bien, para ello aplicamos el programa integral de promoción turística internacional que busca la internacionalización de nuestra oferta, reforzando la presencia de Castilla y León en nuestros principales mercados de interés. Programa que ha propiciado tan solo en 2016 2.700 contactos profesionales a través de 98 acciones de promoción que han afectado a 32 países. Con este mismo objetivo hemos creado experiencias en torno a nuestras principales referencias turísticas internacionales, el Camino de Santiago, la Ruta del Duero, el aprendizaje del español o los bienes y ciudades patrimonio de la humanidad, incorporándolas al circuito de promoción en ferias y acciones comerciales, así como en los canales en línea, webs y redes sociales. Estamos promocionando de una forma específica productos como el turismo gastronómico, con la estrategia de promoción nacional e internacional de turismo gastronómico y el cumplimiento de dos compromisos concretos, la organización del Campeonato Nacional de Cocina y la constitución de la Mesa de la Gastronomía de la Comunidad de Castilla y León. A través del Programa Integral de Comercialización de Producto Turístico, hemos intensificado nuestros esfuerzos en comercialización, tanto a través de numerosas acciones y encuentros comerciales, como a través de la especialización de producto dirigido a una demanda específica. En lo que va de legislatura, hemos realizado 47 campañas de promoción turística, hemos asistido a 38 ferias nacionales y 30 internacionales, hemos realizado 75 viajes de familiarización con prensa y 29 con turoperadores, 9 mercados de contratación y 54 acciones de apoyo a la comercialización. Hemos incorporado encuentros comerciales y de negocio en certámenes y eventos turísticos, incluyendo un encuentro internacional de tecnología turística. Mediante el desarrollo de iniciativas como la Tarjeta Turística de las Edades o los acuerdos con Renfe, estamos ejecutando otro de nuestros compromisos, que es la puesta en marcha de una estrategia de fidelización en destino. Desde el pasado año estamos desarrollando el programa de medidas de impulso de la innovación turística. Y otra de nuestras líneas de trabajo, unida directamente a la promoción, es la de la calidad turística. A través de nuestro programa de apoyo empresarial para el impulso de la calidad turística, hemos apoyado financieramente a 288 empresas turísticas de la comunidad para elevar la calidad de nuestra oferta turística privada y con ello elevar la competitividad del sector. Y hemos aprobado en lo que va de legislatura dos instrumentos básicos de planificación para el periodo 2016-2019, con el objetivo de lograr la excelencia en la atención a los visitantes, el plan de formación turística y el plan de señalización turística de Castilla y León. La ejecución de estos dos instrumentos está suponiendo un impulso fundamental para la promoción de nuestra comunidad como destino turístico de calidad. Por otra parte, en nuestra concepción de turismo se encuentra como objetivo prioritario la accesibilidad turística que estamos aplicando a través del recién aprobado Plan Integral de Accesibilidad Turística 2017-2019 que contiene un conjunto de actuaciones en esta materia de una forma estructurada para consolidar a nuestra comunidad como un referente nacional en accesibilidad turística. Y dirigido al turismo de calidad, al turismo que sepa apreciar y disfrutar los atractivos de nuestra comunidad, hemos creado el Club de Producto Regional de Turismo Familiar. Señorías, hemos hablado de profesionalización, de comercialización y de calidad turística, pero no podemos olvidar que una de las principales características de los recursos turísticos de nuestra comunidad es su distribución a lo largo y ancho de todo nuestro territorio. Este hecho permite que el turismo sea una oportunidad de desarrollo económico de nuestro medio rural. Por ello, la política que desarrollamos estos dos años en turismo rural merece una atención especial en nuestra comparecencia. Castilla y León es líder en turismo rural. Empezando por los resultados, en el acumulado enero-agosto del 2017 respecto al mismo periodo acumulado del año 2015, los viajeros de turismo rural crecieron un 16,92%, superando los 700.000 y un 12,43% sus pernoctaciones, rozando el millón y medio. Valoramos positivamente estos resultados, pero trabajamos para consolidarlos y mejorarlos. Disculpen. Estamos potenciando el desarrollo de productos turísticos en colaboración con las diputaciones provinciales en ámbitos territoriales concretos. Por ejemplo, el canal de Castilla con la diputación de Palencia, la creación de productos turísticos en la ruta del vino en la Sierra de Francia con la diputación de Salamanca o con la diputación de Segovia estamos trabajando en una estrategia de posicionamiento de la oferta a través del desarrollo de producto turístico Pedalea por Segovia y en el fomento del nuevo turismo de observación de estrellas. Continuamos impulsando la capacidad turística de nuestros municipios con la línea de ayudas para la mejora de sus infraestructuras turísticas, con un especial apoyo a los municipios de nuestras comarcas mineras, en lo que va de legislatura hemos apoyado 164 proyectos turísticos municipales, lo que ha supuesto una inversión de casi 4.700.000 euros. Seguimos asimismo impulsando el enoturismo, aprovechando que Castilla y León es la comunidad con más rutas del vino certificadas y continuamos con nuestro apoyo a las denominaciones de origen Vitivo y Nicolás para seguir incrementando el número de rutas certificadas. Estamos apoyando productos turísticos fundamentales para el medio rural, como el turismo de naturaleza, impulsando la señalización de una red de miradores de Castilla y León en el marco del plan de señalización turística, como el turismo ornitológico, prorrogando el convenio de colaboración con el proyecto Trino, y como el micoturismo con la quinta edición del Congreso Internacional de Micología Soria Gastronómica y el primer concurso internacional de cocina con trufa que vamos a celebrar este año en la ciudad de Soria. En estos dos años hemos puesto también en valor nuestro patrimonio con productos turísticos como la ruta de conjuntos históricos, a través de la cual unimos 122 localidades ofreciendo una propuesta turística especializada y con potencial suficiente para su promoción nacional e internacional. En el marco del plan de señalización turística hemos impulsado el cicloturismo, reforzando la señalización de 384 kilómetros de ruta Vía de la Plata para su uso cicloturista y hemos actuado también en los 526 kilómetros de la ruta ciclista internacional Eurovelo en la cual Castilla y León se ha incorporado. Señorías, finalizo todas estas actuaciones que hemos explicado nos permiten presentar ante ustedes un balance de gestión del que nos sentimos satisfechos. Lógicamente, no ha sido un balance pormenorizado. Junto a las actuaciones mencionadas, hay un sinfín de exposiciones, visitas, certámenes, apoyos, convenios, viajes, subvenciones que, por cuestión de operatividad, no hemos incluido en la intervención. Contamos con un gran potencial, con una riqueza paisajística, natural, medioambiental, gastronómica, patrimonial, cultural. Contamos con un buen bagaje, con un magnífico equipo de empleados públicos y unas políticas de las que obtener unos buenos resultados. Y algo muy importante, contamos con la colaboración de los ayuntamientos, de las diputaciones, de instituciones, de empresas, de ciudadanos y entendemos que con la colaboración de todos y cada uno de ustedes. Por ese motivo, estoy segura de que sus intervenciones plantearán alternativas, propuestas y soluciones que escucharemos con atención y que tendremos presente en los dos próximos años que quedan de legislatura. A todos nos une un gran proyecto, el proyecto de Castilla y León, que será más grande y más atractivo cuanto más se enriquezca con sus puntos de vista. Muchas gracias por su atención. Estoy a su disposición para cuantas cuestiones quieran formular o debatir. Muchas gracias. Gracias, señorías.